Nuestro mensaje. Nuestro hermano Brandon. Que nos haga favor de traer unas hojas que están allí. Unas hojitas dobladas. Muy bien. Y ahorita les vamos a dar unos lápices. ¿Sí? Para que juntos podamos ver lo que la palabra de Dios nos tiene esta mañana. Vamos a orar. Ahí es donde están ustedes nosotros. Vamos a pedir a Dios que Él nos guíe. Que sea, Señor, de edificación para nosotros. Que podamos encontrar, Señor, en este mes que estamos celebrando, el mes de la Biblia, Señor, el propósito de Dios al darnos tu palabra. Te rogamos que pueda ser una palabra sencilla, que podamos entender, que podamos compartir, que podamos, Señor, vivir nuestra vida en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues miren. El mensaje de hoy, ahí dice el mensaje. Dice. El propósito de Dios al darnos la Biblia. Muy bien. Entonces le voy a pedir a Brandon que le dé una hojita a cada adulto. A lo mejor me faltó fe, nada más a que veinte. Yo creo que debo sacar más esto. De la un momento.